y bueno banda en este vídeo les voy a presentar el s99 pro de douji un teléfono a prueba de todo perfect Como vieron en el título del día de hoy vamos a hacer una reseña a este super teléfono a prueba de todo Es el Douji S99 Pro amigos, así que quédense a ver el video porque va a estar bastante chida esta exploración urbana Y vamos a darle con todo Pues bien amigos, vamos a iniciar con la reseña de este teléfono super potente Que es el Douji S99 Pro, un teléfono de grado militar Y también vamos a darle con el unboxing banda, vamos a ver que hay adentro de esta cajita Como pueden ver está bastante chido el diseño Vamos a abrirla y aquí tenemos al teléfono, viene con su cargador Con esta pequeña palanca amarilla que es para sacar el SD card Y por acá tenemos el cable que es tipo C No se deja agarrar pero aquí lo tenemos amigos Vamos a checar que más viene por acá Viene un Gorilla Glass de reemplazo Para que obviamente aumente La protección del teléfono, por acá tenemos el manual instructivo y la garantía Vamos a destaparlo Y aquí podemos ver algunos detalles amigos De lo que es esta máquina Es uno de los teléfonos que más me ha impresionado La verdad es que salí a probarlo obviamente Y tengo una reseña bastante chida que les va a gustar Tiene dos potentes cámaras amigos La cámara principal es de 108 megapíxeles Y también tiene una cámara muy poderosa de visión nocturna Que es de 64 megapíxeles Como pueden ver este anillo de LEDs También es muy potente para usarlo en la noche Con la aplicación de linterna Por aquí podemos ver los detalles El acabado también es muy muy chido Trae unas protecciones bastante importantes que le dan más fuerza Acabado metálico y es estilo pues bastante badass Que caracteriza este tipo de teléfonos de uso rudo amigos Chequen estos acabados metálicos La neta se ven bien pro Este teléfono cuenta con carga rápida Desbloqueo de huella Viene desbloqueado para cualquier compañía del mundo Una protección de grado militar IP68, IP69 Sistema operativo Android 12 Un chip Helio G96 Octa-Core 15 GB de RAM Que obviamente hará que el teléfono sea mucho más potente 6000 mAh de batería Lo que puede hacer que tenga una duración de hasta 2 días de uso continuo El teléfono tiene una capacidad de 128 GB de almacenamiento interno El cual obviamente se puede expandir Cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles Y también con desbloqueo facial Y también amigos no podemos dejar pasar que tiene carga inalámbrica Así que básicamente lo puedes llevar a todas partes Vamos a hacerle un test de resistencia en las calles Así que vamos a darle También vamos a elegir aquí el modo de fotografía Vamos a sacar unas buenas pictures Pues bien amigos vamos a instalar aquí unos juegos Para probar la capacidad del chip Helio Mediatek G96 Un chip obviamente super potente Que nos va a ayudar a correr juegos con gráficos pesados Como el que estoy descargando ahorita Y vamos a jugar un ratito Vamos a ver que tal funciona Actualmente este teléfono cuenta con 15 GB de RAM Lo que obviamente le da un poco más de poder y potencia A la hora de jugar y descargar gráficos Chequen aquí Anakin y Ahsoka Destruyendo estos pequeños droides Está chido la neta no se ha trabado Y juegas puedes jugar bastante bien Y también con los 6000 mAh de batería Básicamente vas a poder pasar varias horas jugando sin interrupción Lo cual lo hace pues un dispositivo bastante chido Sobre todo cuando viajas o necesitas No sé quizás ver una película O pasar más tiempo conectado Bueno esta batería realmente puede durar hasta dos días funcionando bien Y bueno amigos como pueden ver ya se hizo de noche Así que salimos a probar la cámara nocturna Como pueden ver la nitidez es bastante buena Por acá tenemos la lámpara O en este caso la aplicación de linterna Que estamos utilizando aquí En el camping No está nada mal la verdad Bueno banda el S99 Pro Pasó todas las pruebas que le pusimos el día de hoy Es un buen teléfono No duden en comprarlo Abajo les vamos a dejar todos los enlaces Tienen envíos a todo el mundo Así que a darle banda Boom